Hola que tal mis kamikas, estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un video mas de Soapart Fun Destroyer mi nombre es Ositrejo y les traigo nueva información del juego tenemos la implementación de varias cosas y tenemos la inclusión de dos nuevas tarjetas de la temática de superhéroes, tenemos dos tarjetas que vamos a probar ahorita porque los desarrolladores ya me dieron la oportunidad de poder probarlas vamos a irnos en unas batallas amistosas con los jugadores del clan pero primero quiero mencionarles lo que se va a venir en el calendario semanal bueno como pueden ver aquí en el calendario semanal tenemos primero el lunes la actualización 4.5 que ya está vigente en esta actualización íbamos a tener bastantes cambios, mejoras en el mazo, mejoras en la visualización de la salida de las tarjetas legendarias, épicas, comunes y raras también implementaciones y varias cosas que iban a arreglar con los bugs después de esto vamos a tener el martes un evento de 24 horas vamos a tener las tarjetas de místico de uso de tarjetas y después vamos a pasar al desafío de la semana desafío de rangers en este desafío todas las unidades de distancia cuestan uno menos de energía de lo normal ya después de eso pasamos al jueves que vamos a tener un evento de una nueva tarjeta que pues son dos vaya pero la primera tarjeta que vamos a poder obtener es la de super craig ahorita les voy a mostrar las cartas aquí las tengo ya ahorita pero la primera carta que vamos a poder obtener es la de super craig en evento de misión que ahorita les voy a explicar cómo va a ir esto de las misiones que son tareas que se deben de completar para ganar puntos de evento ahorita les voy a mencionar un poquito más de eso después vamos a tener un evento de uso de tarjetas y después vamos a tener el evento de wonder trick donde vamos a poder conseguir puntos con las siguientes cartas que les voy a mencionar wonder trick, super craig, misterion, pase rápido el cepo, no sé por qué aquí se traduce como el chopper pero es el cepo, la trampa de no se vaya topper water, profesor caos, catapulta timmy, poseidon stand calcacer recompensas, sheriff carman y la bandada de palomas estas son las tarjetas que vamos a poder utilizar para hacer puntos en el evento de wonder trick así que hay que estar bastante atentos con esas tarjetas posiblemente las vamos a poder potenciar algunas aún no sé con cuál vamos a poder potenciar las cartas de wonder trick o super craig pero lo más probable es que se van a potenciar con cartas de la misma temática así que voy a ver si puedo a completar ese evento me gustaría completar ese evento porque se ve una carta muy buena y se ven que son muy buenas las cartas pero pues no soy tan usuario de la temática de superhéroes así que vamos a ver qué pasa ya después nos están hablando sobre la actualización 4.5.0 pues que son todas las mejoras que implementaron en esta actualización cambios y mejoras en la interfaz del mazo eventos de colección de tokens mejorados fondos de arena pvp giratorios que no entiendo muy bien cómo va a ser eso cambios de emparejamiento que incluían las guerras de equipos que la era pvp y modo desafío después mejoras en la pantalla ultra ancha diversas optimizaciones y mejoras en el back end visualizaciones mejorados basados en efectos de rarezas de las cartas todo esto ya se los había mencionado en el video anterior lo único que están incluyendo o que mencionaron muy poco en el video anterior que les mostré es el nuevo tipo de evento misión con opciones de recompensa este tipo de evento tendrá misiones estos tendrán varias dificultades y puntos otorgados como se puede ver aquí en el gif voy a tratar de ponérselos con cada nodo de recompensa podrás elegir entre dos temas de recompensa lo que permite elegir y elegir sus recompensas este es un nuevo modo de juego así que hay que aprovecharlo realmente lo que después se me hizo bastante gracioso es que ya incluyeron la vibración de nuevo en el juego no sé si se los había mencionado creo que sí se los había mencionado en el video anterior que iban a quitar la vibración en el juego cuando entrabas a una partida que esto supuestamente se les hacía muy molesto a algunos usuarios y por eso decidieron quitarlo pero ahorita dice ha vuelto y esto lo podemos configurar en el dispositivo para ver si queremos esa vibración o no queremos esa vibración es un detalle bonito que a algunas personas no les molestaba esta función vaya pero otras sí así que ya tenemos la opción de quitarlo o dejarlo y ya por último tenemos la corrección de errores que si quieren verlo pueden checar mi video anterior ahorita ya vamos a ir con las tarjetas pero primero quiero abrir el pack que quedamos en primer lugar que estuvo bastante bien me fue bastante bien en esta guerra vaya porque tuve 3 de 3 3 partidas buenas de 3 vaya y ahorita vamos a ver la recompensa en el video anterior creo que les había mostrado o en la guerra pasada les había mostrado que pues si me salió una legendaria esperemos que me salga otra vamos a ver si me sale una épica por aquí ok una rara ahí ya tenemos la nueva implementación de las animaciones wey se ve bonito a ver no creo que ya no me va a salir oh si wey ah un token chamán ay wey quiero un stand de las muchas lunas o alguna carta para subirla a nivel 3 wey bueno esta bien el token chamán me fue bien wey me fue bastante bien en esta guerra con estas tarjetas ok vamos a checar las nuevas tarjetas porque están bien interesantes bueno aquí ya tengo listo mi mazo para empezar las partidas amistosas con los jugadores del clan pero primero quiero mostrarles las estadísticas de la tarjeta para empezar wonder tweak tiene un costo de energía de 4 110 puntos de vida 25 puntos de ataque y su habilidad es de grito de guerra crea delante un tornado que daña y atrae a unidades enemigas durante 5 segundos aquí la carta les estoy poniendo unas estadísticas que es del 1 en el nivel 1 hasta el nivel 7 que es el máximo vaya en el nivel 7 ya tiene 485 puntos de vida tiene 114 puntos de ataque y 44 puntos en el daño de la habilidad estas son las estadísticas a nivel 7 máximo vaya está bastante bien y después pasamos a lo que es la carta de super craig super craig tiene un costo de energía de 3 tiene 175 puntos de vida y 45 puntos de ataque los ataques con super puñetazo dañan y empujan a todas las unidades delante de él así que está bastante buena esa habilidad ahorita la vamos a ver en práctica y ahorita también les estoy poniendo una imagen con las estadísticas de super craig que es de nivel 1 que son los 175 puntos de vida y a nivel 7 son 838 puntos de vida con 217 puntos de ataque está bastante 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 aumenta esos puntos de vida a nivel 7 vaya está buena la carta ahorita vamos a intentar unas partidas amistosas ahorita que ya les mostré la tarjeta y vamos a darle ok vamos con la primer partida vamos a empezar con yo digo que vamos a poner el mapache y vamos a poner el super craig así le va a aumentar unos 50 puntos desde aquí aunque no son 19 puntos de ataque ahorita en el nivel en el que está pero super craig aquí está vamos a ver como se desempeña este super craig ok un golpecito a ver ajá pues daño daño bastante ahorita tiene un nivel de 98 puntos de ataque a ver wonder trick se ve padre eso está bastante bien para utilizar bolas de fuego y está bastante duradero esa habilidad de wonder trick si se me hace bastante útil la verdad con una bola de fuego se puede cargar varias cartas ahí ok vamos a deshacernos de potters gallos gallos vamos a poner aquí y vamos a poner el mapache ah genial no 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 le no le beneficio el token chamán a ninguna carta lo que no sé si es el super craig este puede golpear y hacer un stun vaya si hace un stun pero no no lo suficiente como para sacar diferentes unidades como lo hace shally super shooter vamos a ponerle a ver ahora vamos a hacerle con el tornado y dura bastante o sea eso va a ser muy fácil espero que no la nerfeen porque si siento que dura bastantillo la habilidad de super craig ahí va poco a poco y tenemos el primer teléfono hecho vamos a ver si super craig dura lo suficiente no ya ya me chingan pobrecito we pero me me se podría decir que super craig digo que wonder tweak si se me hacen buena carta super craig no tanto por la habilidad pero vamos a checar otras partidas más ok vamos a empezarle de nuevo con que carta empezaremos buena partida bonito traje ok vamos a empezar con el increíble randy ahorita vamos a ver quien más nos saca siento que la carta de wonder tweak es especial para unidades enjambre vaya es es demasiado especial para eso ay esos están de las muchas donald me va a joder bueno al menos hicimos frente a todas las demás cartas vamos a ver super craig apóyame si daña bastante o sea por lo que estoy viendo daña bastante el super craig el nivel 4 es bastante rentable no 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 te mueras no se murió se murió no 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 esa ok 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 solo ahí está uff casi a ver vamos a ver si se acerca lo suficiente oh le va a dar un golpe si le dio un golpe le dio un golpe estuvo bastante bien estamos bastante parejos ahorita estamos parejitos bueno por 30 puntos pero parejos más o menos ok dios 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 mío dios mío dios dios mío dios super pedo super pedo andale así perro así ahí está genial 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 me salvé bastante con el super pedo pero ahorita no puedo utilizarlo por ese hechizo de pastor juvenil lo que necesito es hacerme del stand de las muchas lunas no 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 que hice no bueno 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 si se lo cargó puro puñetazo limpio si me gusta eso aunque hubiera preferido que tuviera la habilidad como la de shally super shooter que pues expulsa vaya las unidades enjambres es muy buena para las unidades enjambres la shally super shooter vaya me hubiera gustado eso poco 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 ahí está ahí está poco a poco se murió se murió a ver vamos a poner a super craig esos terra en civil genial 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 lo que haya sido bueno de ay bueno se acabó y por si se lo están preguntando que se escuchan gallos sí 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 ya sé ya sé a la chingada lo que pasa es que tengo tengo un gallito chiquito no sé si hayan visto que existen diferentes razas de gallos bueno yo tengo un gallo que no pasa de los 30 centímetros se podría decir como si fuera una reglita un poquito más chico y se me hizo bastante gracioso comprarlo ok vamos a empezar a ver ya no alcance a ponerle me vendría bien traer una carta con con hechizos una carta que pues vaya ahorita aprovechar el tornado de 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 wonder tweak ajá me quiere joder güey ok ok poco 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 nada más que nos quede el mendigo culón uuuh ¿a quién se le fue el maldito ¿a quién se le fue no lo va a matar ahí está se van a cargar al culón ahorita uy muy buena muy buena ok ni Pepe cambió la receta el vato pero no 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 me rendiré no me rendiré solo solo necesito aguantar aguanta 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 un poco aguanta un poco ah ok 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 creo que le voy a hacer unos cambios al mazo voy a tratar de aprovechar la habilidad de wonder tweak ahí va ahí va ok voy a tratar de hacer que no me peguen las mendigas 3 este 3 teléfonos vaya no le va a pegar a mi pinche ah si le pegó me está yendo mal todo en esta partida si hace bastante daño me gusta la carta de wonder tweak ok vamos a hacerle cambios al mazo ok acabo de hacerle unos cambios al mazo le acabo de poner la bola de fuego pero a ver si puedo hacer una jugada con wonder tweak y la bola de fuego ok bonito traje gracias 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 ok vamos a empezar con la de bucanera y vamos a poner aquí de tupperware después al mapache creo que debí de haber puesto primero el pinche mapache bueno 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 ahí está no es lo que esperaba pero estoy satisfecho me hizo bastante ralentización la habilidad de witch garrison no le pegue a esa bebu canera wey no le pegue a esa bebu canera wey me cae de madre que ay piche cat garfi le pega siempre la carta que que no quiero que le pegue vamos a ver ok 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 vamos a ponerle combinación mortal de ahí está ah si tiene golpe este de área vaya o sea es como una explosión vaya pero no es tan grande como la de sherry super shooter o una explosión si afecta si afecta a las cartas que estén a su alrededor me gusta eso me gusta eso bastante es algo muy bueno carga bola de fuego carga bola de fuego carga bola de fuego carga no no va a cargar hubiera estado maravilloso que le hiciera esa combinación pero ay mira vamos a cargarnos a las tres cartas de hace rato jajaja ah dios mio ok wonder tweak haz lo tuyo eso es wonder tweak un golpe más que buena que buena que buena que no se acerque tanto midberry crunch porque me lo va a afectar no le pegues ay wey si le pega a todos los que quieren ok ok estuvo bastante bueno el hack que fue la bola de fuego pero me gusta me gusta eso que 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 tiene como un daño de área el el puñetazo de super cry ok y vamos con otro jugador del clan vamos a ponerle vamos a poner al mapache y esperemos a ver con que podemos eh combinar al mapache tenemos que esperar un poco más un poquito más un poquito más y ya nos acercó el mendigo ah genial 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 no 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 se va a acercar no 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 voy a tener que sacrificar al cruche culo oh genial estuvo bien eso pero aún queda aún queda la cuestión del maldito witch carrison ahí está ahí está eso le va a dar un poquito de tiempo al oh los mosquitos no no se muera por favor no se muera no se muera super craig ayúdame 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 oh oh genial genial pudimos parar eso ahora sí es que el problema fue que lance a lo pendejo el pinche mapache uh 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 está buena el super craig el digo el wonder tweak hay que ponerla lo más rápido posible oh ay dios mío ok ok aguanta aguanta culón aguanta aguanta tu puedes culón tu puedes tu culón ajá no 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 mi toallín ok ok es hora de sacar la eso es eso es acérquense acérquense no 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 ya me chingo me chingo me va a chingar ahí está ya chingo oh bueno vamos a tratar de hacer que no no se que los tres los tres teléfonos carajo casi nos hace los tres teléfonos bueno hasta aquí le voy a dejar el video espero que les haya gustado y espero que la información les sirva recuerden que estas tarjetas solo las van a poder conseguir en el transcurso de la semana y si se pregunta por qué obtuve yo dos copias de cada tarjeta una copia de cada tarjeta vaya es porque soy parte de los creadores de contenido y a mí me las obsequian para poder mostrárselas a mi comunidad de suscriptores así que bueno esa es la razón vaya y para poder unirse pues tienen que llenar un formulario con ciertos requisitos para poder acreditar ese formulario y esperar la respuesta pero no tengo idea si ese formulario se abre cada cierto tiempo la verdad desconozco esa información así que lo pueden checar mejor directamente en Ubisoft Forums ahí si no mal recuerdo hay una parte donde puedes este mandar tu currículum y todo ese tipo de cosas para poder entrar creo que necesitas mínimo mil suscriptores eso es lo que requieres más o menos para poder ser parte de los creadores de contenido así que bueno espero que el video les haya gustado y la verdad las tarjetas si me gustaron bastante en especial Wondertweak que se puede combinar con otro tipo de tarjeta ya sea hechizo o cualquier otra tarjeta como no se satán bueno siempre y cuando esté un poquito lejos de Wondertweak y no lo dañe tanto y por parte de Super Craig es como si fuera Shally Super Shooter pero con un poquito menos de daño y menos el stun pero golpea bastante o sea se me hace bastante buena esa tarjeta y bueno sin más que decirles hasta la próxima ah antes de irme quiero que pasen a la comunidad de Fondestroyer donde van a poder encontrar muchas cosas interesantes estadísticas del juego de las tarjetas y de muchas cosas más también pasen a la comunidad de Discord de la comunidad de Fondestroyer y también pasen al canal de mi amigo Les Shutter y también pasen vaya a mi página de Facebook ahí los voy a estar esperando publico algunos momazos de Fondestroyer así que ahí los voy a estar esperando sin más que decirles hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!